Hoy se va un histórico del fútbol mexicano, Osvaldo Sánchez a las 11.30 de la mañana ofreció una rueda de prensa. Por mucho es odiado. Los motivos de su salida, se retira como guerrero de Les Santos, un tipo que fue campeón en diferentes ocasiones. Bueno, ahí nos vemos. Y que ahora deja abierta la posibilidad al final de la rueda de prensa de jugar en el extranjero. Hoy está obviamente a punta a la MLS, donde podría tener cabida. Después de 21 años como futbolista profesional en México, se retira este gran arquero, polémico, uno de los líderes del vestidor de la selección mexicana. Uno de los que se dice fue de los responsables de que Cuauhtémoc no estuviera en el Mundial. No dicen, fue. Fue uno de los responsables. Y también se retira porque ya no tiene coco aquí en la liga mexicana, su coco ya se va colo colo. Hoy los rayados empezaron con las normas de se retira porque va a extrañar a Suazo. Sí, sí, sí. Oye, pero al final hay que decirlo. Yo creo que a Osvaldo en lo particular, yo veo mínimo un año y medio que ya iba en un franco descenso su calidad. Y que si muchas cosas han tenido que ver con él, incluso en los últimos títulos, por ejemplo, de Monterrey con Santos, creo que Osvaldo cometía errores de esos que normalmente... Sí, pero de repente también te daba tajadas de factores, de esos que cambian partidos. Pero conforme fue avanzando, creo que el rendimiento de Osvaldo era menos. No, y la verdad es que el Conejo sigue siendo igual de bueno. Y este güey no. ¿Se te hace? Sí, claro. El Conejo esta temporada sacó unas... Se va Osvaldo Sánchez y ojalá tenga mucha suerte.